Con un par de imanes, una bobina, hemos logrado prender un foco. Hemos generado energía infinita. Mientras duren los imanes, tenemos energía por un largo tiempo. 400 años aproximadamente dura un imán. Acá tengo otro juego de imanes, donde están dispuestos un norte y un sur en una carcasa. Esta carcasa es de un motor. Vamos a ver si funciona con estos imanes. Primero vamos a hacer una experiencia acá. Voy a tener foco para que no se caiga. Y vamos a sacar los imanes. Inmediatamente lo sacamos, se apaga. Inmediatamente lo ponemos, se prende. Lo sacamos, lo ponemos. Espectacular. Vamos a probar con estos imanes, entonces. Es el mismo efecto que este. Acá no hay nada. Vamos a ver qué pasa con este efecto. Mejor todavía. Tenemos, hay un poco de... Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Somos unos genios, hemos fabricado energía infinita. Vamos a ver si no nos persiguen las empresas multinacionales que venden energía. Porque con este invento... Yo también me quito. Vamos a ver si no nos persigue. Mira, vamos a ver si no nos persigue. Vamos a ver si no nos persigue. Vamos a ver si no nos persigue. Si no nos persigue. No te amo, no te persigue. No te apague que el prame en la casa. Vamos a ver si no nos persigue. Gracias.